bienvenidos futuros maestros de free fire este es el sony canal soy sony y como pueden ver acaba de salir la tienda del hacker 3.0 mi gente y pues dice solo con 9 diamantes inicia vamos a ver qué nos trae esta nueva tienda de hackers y trae algo que me interese la verdad porque es que han estado haciendo muchas especulaciones de que a estar muy bueno y pues la verdad no no sé no no me pareció que iba a salir todo lo que mostrarán en otras publicaciones patea lunas paquete angel azul paquete guardián rosa pues 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 en premio mayor siempre me ha gustado el set canster cuántos puedo elegir escoge uno de los 6 regalos de la bolsa de premio escoge uno de los 6 regalos de la bolsa de premio después de consumir los 2 premios ahora 6 juguetes que puede el precio de giro seguir aumentando no sé este seca se nota bueno vamos a escoger este y en premio extra yo creía que más fácil esto de pronto la mochila esta mochila no la tengo más bueno el primer tiro 9 diamantes pues es es un pequeño un pequeño pichazón sé que me va a salir cualquier boba cualquier boba sería lo de la tableta nivel 4 la casa está tiene para nada ya está listo el seguro que el segundo giro cuesta 100 diamantes si en este giro me sale algo interesante continuo si no la verdad siento que va a ser una completa estafa porque pues ganas siempre lo hace así 24 ya gasté 109 diamantes para basura la verdad eso es lo que es basura vamos a hacer otro pequeño giro otro giro a ver que nos sale ya que me salga el paquete especial la pantera dorada y me falta 300 y ya la verdad empezó a doler se gastan bastantes diamantes en este evento y como siempre salen a lo último el cuarto giro cuesta 300 diamantes uff el último giro cuesta 1500 voy a regalar la garena el último giro de diamantes y ya la verdad no me parece que ese traje valga tantos diamantes eso es así pura basura me dio pura basura estoy seguro que pues estos 400 diamantes me va a dar lo que viene siendo las alas mecánicas y el último va a dejar el hoja el paquete ojo hoja de hierro entonces pues la verdad no sé no me parece que valga la pena este evento me parece pues es como peor hombre ya gaste como 600 diamantes en pura basura porque eso es lo que es pura basura medio y ya lo único medio bueno que me haría sería en este giro de 400 diamantes y pues la verdad sé que no me hará nada nada interesante entre esos dos ese seguro que me hará las alas mecánicas entonces muchachos la verdad yo ya paso por hoy con este evento de tienda de la jaque la verdad esto fue un desperdicio total de diamantes ah mira ya salió el el dj loco hace en el cubo mágico genial pero no me gusta listo muchachos esto ha sido todo por el día de hoy la verdad este evento no me gustó no pensó que no pensé que fuera a ser así no hubo ningún traje la verdad que me llamara la atención está bueno el set samurai ese pero no no me parece que no me parece que valga tantos diamantes ya ustedes me dirán en los comentarios si les gustó si no les gustó y si lo sacaron al primer giro me encantaría saberlo así no sé si soy el único que siempre le pasa esto así que muchachos eso es todo por hoy nos vemos